Vamos a entregar un plan en un par de días y ahorita nos vamos a poner a trabajar. ¿En qué se van a enfocar ahorita? En el tema de, digamos, con agua vamos a estar trabajando el plan, también vamos a estar trabajando con Marina, con el gobierno del estado, vamos a hacer una evaluación de daños en lo que corresponde a vivienda, entonces estamos buscando la conformación de un programa integral con una visión de prevención a este tema de inundaciones que tiene que ver mucho con el tema urbano, en dónde sí y dónde no urbanizar, entonces también buscamos poder actualizar los instrumentos de planeación de los gobiernos municipales para que en el mediano, en el largo plazo esto no vuelva a ocurrir y empecemos a edificar las viviendas y el desarrollo urbano en zonas donde estemos asegurando en la manera posible que no se vayan a inundar. Disculpen, me tengo que retirar. ¿Dónde se prevé el retiro de estas viviendas? Tenemos que hacer ese análisis, todavía no lo tenemos. Disculpen, hasta luego, con permiso. Gracias.